Me amarran como puerco Vuelve algo diferente para ti Claro Cumbiamelo Y la fiesta Tropicana Ahora si comenzamos Ah pero que sabor Claro Se vino a bailar Uno No me dolió Dos No me dolió Tres No me dolió Cuatro No me dolió Y los que faltan Me amarran como puerco Cien por ciento niño Vale Ale Ale Cien por ciento niños malos Ah pero que sabor Cien por ciento niño malo Y a mi madre le pido perdón Y a la muerte le pido un paro Estoy viento por la banqueta Para el rap El niño cien por ciento malo Vamos a comprar al Oxxo Pues vamos a esperar Estoy viento por la banqueta Y el malativo El chorizo Campo Andale sepiboy A mi para el rich Cien por ciento niño malo Y a la muerte le pido un perdón Y a mi madre le pido un paro Ale Ale Sonido El perro Eso es el barrio chino Y el calamar electrónico Tiene Como la goza Claro Estoy viento por la banqueta Oye Andy ¿Cómo andas de la cotorra? Oye carnal Y ahora sigue el pasito Que me gusta a mi El saludo especial El cien por ciento niño malo Aquí estamos en Baruch Records Toma tu premio Me amarran como cuerpo DJ Bravo Oye Que me amo ¿Cómo andas de la plenty Esta Argentina Cuando se te hace Alporto Y cuando se te hace Yo voy a llorar